Jornada electoral dos mil diecisiete. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de análisis con motivo de esta jornada electoral del cuatro de junio, esta jornada que se realiza en cuatro estados de la república, Veracruz, donde solamente se eligen alcaldías y las gubernaturas en Coahuila, Nayarit, y por supuesto la joya de la corona, el estado de México. Gracias por acompañarnos a través de canal cuarenta y cuatro de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto a través de cuarenta y cuatro noticias, cuarenta y cuatro punto dos de televisión abierta. Quiero presentar a los invitados de esta noche para hacer un amplio análisis de lo que ha sido esta jornada electoral, lo que viene, y por supuesto vamos a ir actualizando los resultados conforme vayan cayendo al PrEP, un programa de resultados electorales preliminares que va muy lento en los tres estados donde se elige gobernador, va cayendo poco a poco el tema de las actas, pero de eso iremos platicando. Me acompañan esta noche el doctor Javier Hurtado, presidente del colegio de Jalisco, y profesor de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, también está con nosotros el doctor Armando Zacarías, él es miembro del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, Edgar. Y también nos acompaña el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Mario Ramos, el maestro Mario Ramos, bienvenido. ¿Cómo estás? Edgar, buenas noches, un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues se va cayendo a cuentagotas, pero en general, ¿cómo han visto el desarrollo de este proceso, de esta jornada, de esta elección que es la antesala de la elección presidencial? Es decir, ya no hay elecciones hasta dos mil dieciocho cuando se elige al nuevo presidente de la república. Comenzamos con quien guste. Bueno, el proceso, el proceso electoral del día de hoy ha tenido alrededor de seiscientos eventos que han sido registrados en el en el Instituto Nacional Electoral, lo que habla de la enorme, el enorme nerviosismo que hay en este momento por los diferentes equipos que están representados en Veracruz, en Coahuila, en el Estado de México y en Nayarit. Había los indicios de que esto iba a suceder una vez que las preferencias de voto comenzaron a marcar un esquema bastante cerrado entre los candidatos en el caso del Estado de México, en el caso de Coahuila, y que nosotros veíamos que prácticamente era de tercios este la estructura que podría tener en un cierto momento la gubernatura del del Estado en el caso del Estado de México. Entonces, este esto pues lo que está planteando es una confrontación bastante bastante compleja que nos hace pensar en un momento dado si el tema de la segunda vuelta no constituirá un elemento importante a tomar en cuenta en los procesos electorales en nuestro país a efecto de lograr esquemas de gobernabilidad con mayor estructura dentro de las de las de los esquemas de votación. En este momento lo que estamos viendo en el Estado de México es una confrontación bastante cerrada. Ya anunció este Alfredo del Mazo su triunfo, ya anunció Horacio Duarte por parte del del grupo Morena el triunfo y estas situaciones pues lo único que generan es una confrontación mucho más compleja que es lo que tenemos en este momento. Bien. Doctor, ¿Cómo ha visto la jornada del día de hoy, estas elecciones? Bueno, yo creo que es todavía muy temprano para poder emitir un juicio concluyente, ¿no? Bueno, los resultados preliminares están fluyendo, pues como es esperarse a esta hora, ¿no? Conforme vayan avanzando los minutos y las horas, pues tendremos mejores datos, más una información más amplia. Pero pues habrá que ver qué fue lo que sucedió. Ahorita por lo pronto lo que dice, lo que se conoce del PREP, por ejemplo, del Estado de México, que es la elección que ha acaparado la atención, pues parece ser que la candidata de Morena va un poco arriba, aunque bueno, ciertamente no es creo que ni el 1%, poquito más del 1% del total de las casillas. Sin embargo, siento que probablemente esto signifique que son, es una tendencia, cierta forma, ¿no? Y según lo he estado viendo, conforme pasa el tiempo se va incrementando, aunque sea poquito, pero se va ampliando la diferencia. Entonces, también el dato de que el PRI bajó el tuit en donde anunciaba como su triunfador al candidato Alfredo del Mazo, pues ahí me parece que es sintomático, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa. Yo creo que lo importante en todo caso es señalar que, pues parece ser que el país va a tener una configuración, un ya sea tanto si el PRI resulta derrotado en el Estado de México y en Coahuila principalmente, Nayarit cuenta, aunque es una gubernatura la que está en juego, pero sin embargo, pues el número de su padrón electoral, pues no significa ni siquiera ni la una decima quinta parte aproximadamente del del Estado de México. Entonces, creo que si se diera una situación en la cual el PRI le fuera mal en los comicios de Coahuila y del Estado de México, pues creo que la situación de la alternancia en México cobraría mayor fuerza porque ya no serían cinco los estados donde nunca habría perdido el PRI, sino que ya serían, en este caso, tres. Si se da la derrota del PRI en Coahuila y en el Estado de México y por otro lado, pues 11 millones de habitantes, la verdad que es una gran cantidad de población que dejaría de estar gobernada por un partido o que refrendaría, digamos, su voto, su adhesión al partido que actualmente lo está gobernando. Entonces, creo que esto es definitorio para las elecciones que vienen en el 2018. Creo, sin lugar a dudas, que este es un round preliminar de lo que viene en el 2018. Y también señalar algo. Yo creo que al margen de lo que ocurre en el Estado de México, con todo el respeto que merece la candidata Delfina Gómez, pero creo que en todo caso, los votos que pudo haber obtenido, y más si son los suficientes para obtener el triunfo, fueron más bien votos a favor de Lász López Obrador y no Delfina Gómez. Sin duda. Mario, tu opinión de la jornada, pero además agregar la pregunta de que si es normal que vaya tan lento el PREP a esta hora de la noche, con relación a otras experiencias electorales. Sí, Edgar, gracias. Bueno, primero señalar que es una jornada importante. Hoy tuvieron la posibilidad de acudir a votar cerca de 20 millones de electores, de mexicanos, de un padrón electoral nacional de poco más de 85 millones. Estamos hablando del 23% de electores. Son solo cuatro estados, pero dos de ellos son de los más poblados electoralmente, ¿no? Veracruz y el Estado de México. Entonces, es una jornada muy importante. Y bueno, sobre el PREP, si a las seis con un minuto ya estaban saliendo los candidatos a declararse ganadores con resultados de supuestas encuestas de salida donde unos y otros salen, bueno, el PREP pareciera lento. Y hay que recordar que el PREP, Edgar, es la captura de las actas de las casillas. Entonces, a las seis de la tarde se deja de recibir la votación en las casillas siempre y cuando no haya electores en la fila. Entonces, imagínate, tiene que terminar la fila, tienen que sufragar todos los ciudadanos que están ahí y después tienen que abrir los paquetes, contar los votos, llenar las actas y trasladar el paquete a las oficinas del instituto y ahí capturar. A mí me parece que es normal este tiempo. Claro que a todos nos parece que es poco porque bueno, si ya se declara un ganador es hace tres horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el uno por ciento del PREP? Yo creo que ahorita todavía hay casillas donde los funcionarios, los ciudadanos que están contando los votos todavía no terminan de contar, todavía no terminan de llenar las actas y luego el traslado. Y también tomarlo con mucha calma, con mucha cautela, porque empiezan a llegar evidentemente primero las actas, las que están más cerca a las oficinas del instituto, ¿no? Esas se empiezan a capturar y de zona a zona puede haber una diferencia. Entonces, es muy normal que pueda haber una variación. Si hay un triunfo este contundente, consistente de uno sobre el otro, pues esta tendencia se consolida, se amplían las diferencias, pero que no puede, no llame a nadie sorpresa si con uno por ciento va uno arriba y en unos minutos puede ir de otro, ¿no? Entonces, es normal hasta este momento. Bien, ¿qué opinan del hecho de que salgan los candidatos a decir yo gané la elección y que prácticamente salgan por lo menos los que van punteros, ¿no? Los dos candidatos que más posibilidades tienen de ganar la elección salen muy temprano a decir yo soy el ganador, mis encuestas, eso lo dicen. ¿A qué se debe este fenómeno? Pues esa falta de una cultura democrática, ¿no? Definitivamente. Porque yo pienso que un elemento fundamental de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Entonces, jugadores que juegan a ganar y que no reconocen la derrota, pues no son demócratas, definitivamente. O sea, eso no se vale. Hace un momento comentaba con una persona, oye, pues aquí en el Estado de México, pues están dando los dos y se dicen triunfadores, tienen dos gobernadores. Entonces, me contestó, pues ojalá y así le hagan, ojalá que trabajen los dos para que resuelvan los problemas los gobernadores. Pero bueno, esto también, más allá de la broma, pues creo que también nos hace reflexionar con relación un poco quizá a lo que decía el doctor Armando Zacarías. Por ejemplo, ¿qué pasa? Lamentablemente nuestra democracia y nuestro sistema electoral no tiene previsto ninguna salida para qué acomodo o qué utilidad, qué encauzamiento institucional se le puede dar a todos esos votos emitidos por la otra fuerza política que quedó en segundo lugar. Se tiran a la basura, lamentablemente. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, recordar en el caso del Reino Unido, claro, es un sistema parlamentario, se juega para primer ministro, no se vota directamente para el cargo del primer ministro, sino que es el primer ministro el que es el líder del partido más votado, el que resulta primer ministro. Pero el que queda en segundo lugar, digo, eso me viene a la mente, es el ministro, el primer ministro en la sombra y constituye un gabinete en la sombra, pero no es una concesión del Estado, perdón, no es una concesión del gobierno, sino que es una figura de Estado de la corona inglesa. Tiene subvenciones oficiales, tiene ciertas prerrogativas, tiene ciertos derechos, entonces el candidato que pierde está incorporado plenamente a la labor gubernamental en la sombra, vigilando, actuando, revisando, viendo lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que de esta manera se prepare la alternancia y que llegado el momento los electores puedan decir, efectivamente, ahí tenemos una banca muy bien entrenada que puede ser la que sustituya al actual jugador que ya se cansó o que ya no dio el ancho, ¿no? Entonces, yo pienso que este hecho de que te digo, volviendo al comentario ese que me hacían hace un momento, de que haya dos candidatos que se dicen triunfadores, bueno, pues ojalá y el otro se pueda ser gobernador en la sombra, ¿no? Y forme un gobierno en la sombra, pero no como graciosa concesión del candidato triunfador, sino que sea una institución de Estado, o sea, donde el candidato triunfador, perdedor, tenga ciertas prerrogativas, ciertos derechos y un estatus institucional y legal para poder actuar como vigilante y como alter ego del gobierno en turno. Entonces, eso no existe, digo, y me viene a la mente por el hecho de que se están declarando triunfadores dos candidatos al mismo tiempo, hombre, por favor, pues déle chamba al otro. Y sin siquiera, o sea, es interesante lo que dice Javier, en el sentido de que aceptar la derrota, todavía no, todavía no ha ganado y no ha perdido nadie. Se están anticipando de una manera bastante dramática y esto genera una crispación social, este, bastante compleja con las bases, con las bases electorales. ¿Qué es lo que va a suceder? En el caso del Estado de México, que va a haber aproximadamente un tercio de los votantes que van a sufragar por el candidato que gane, pero los otros dos tercios no habrán votado por él. Es decir, va a gobernar el candidato que gane para aproximadamente un tercio de la estructura electoral que está participando en este proceso. Lo que nos lleva definitivamente a pensar que es importante tomar en cuenta un asunto que de facto está sucediendo solamente en los acuerdos populares de los partidos, que es la estructura de las coaliciones que pueden generarse entre los partidos políticos. No hay que olvidar que las cinco, que los cinco triunfos del Partido de Acción Nacional el año pasado fueron en coalición con el PRD. Entonces, este, bueno, ¿cuáles son las plataformas ideológicas del PRD y del PAN? Son acuerdos, en un momento dado, este, electorales que generan los partidos, que hechos dentro de la perspectiva de una cierta pragmática electoral, dejan al margen a la base electoral que está suscrita a la plataforma del partido. ¿Qué es lo que debe suceder? Pues debe, debe modificarse el esquema para que haya una representación y una representabilidad de los partidos respecto de sus bases electorales y que permita en un momento dado generar un esquema muy diferente del que estamos experimentando ahora. Que si los candidatos se están adelantando, pues se superadelantaron. Acción Nacional a las seis, tres de la tarde salió a decir que ya habían ganado. A las seis, tres de la tarde. Que había ganado tres estados. Que había ganado tres estados. Tres de cuatro estados, ¿no? A las seis, veintisiete sale Alfredo del Mazo, directamente el candidato, sale a decir, nosotros ganamos, ocho minutos después, el presidente de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte sale a hacer lo mismo. Este, aunque Duarte lo que señala es nuestras estadísticas, nuestros números, es decir, al margen de toda la estructura de representación que se está buscando tanto en el Instituto Electoral del Estado de México como del Instituto Nacional Electoral. Entonces aquí hay una, como dijo Javier, una falta de madurez y una falta de cultura democrática que creo que pone este tema esencialmente en la mesa de los representantes. Bien, tengo que hacer una pausa y regreso para escuchar el comentario de Mario Ramos sobre estas posturas y sobre este análisis de lo ocurrido hoy, al menos al cierre de las casillas y cómo salieron los candidatos a decir que ganaron la elección cuando apenas se están computando las actas. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Seguimos con cobertura especial jornada electoral dos mil diecisiete. Antes aquí en el área de quejas y denuncias no había operadores con perfil jurídico que ahora hay. No tenía la oportunidad de ver el seguimiento que se le da, en cambio ahora ya incluso desde un dispositivo móvil se le puede dar el seguimiento. La atención que se le brinda a los ciudadanos aquí en la Secretaría de la Función Pública puede ser vía telefónica, pueden acudir también a nuestras oficinas. Tenemos un chat de atención ciudadana que también funciona las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Lo bueno cuenta y cuenta mucho Gobierno de la República. En Jalisco contamos con mecanismos de participación social auténtica. Con el presupuesto participativo podremos decidir sobre el presupuesto destinado a obra república en el estado. Ya puedes organizar una consulta popular para expresar tu opinión sobre temas de impacto social. Los mecanismos de participación social están para ayudar. Consulta los requisitos en iepcjalisco.org.mx Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Somos una empresa que se orienta a la gente que busca una nutrición balanceada. Fabricamos barras de avena cien por ciento naturales. Antes nosotros estamos teniendo una productividad muy baja. Hacíamos las barritas a mano. Tenemos productos pues con variedad de peso, con variedad de dimensiones. Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron. Hemos logrado mejorar nuestros procesos. Para que siempre el cliente pueda recibir el mismo tipo de producto. Estamos siendo yo un proveedor confiable. Somos más competitivos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara presenta Ensayo Museográfico Número 2. De lo moderno a lo contemporáneo. Una muestra de la colección Museo Tamayo Arte Contemporáneo con obras que transformaron el lenguaje del arte. Del 12 de mayo al 10 de septiembre. Te esperamos en Avenida Juárez 975. Musa. Un museo para todos. 44 noticias. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre la jornada electoral 2017. Javier Hurtado propone que haya un esquema donde pueda participar aquel que pierda una elección. Mientras que Armando Zacarías sostiene que debe haber una segunda vuelta, por ejemplo, para que todo aquel que fue a votar y cuyo candidato por el cual votó no sea ganador tenga la posibilidad de volver a competir. Mario, hay dos propuestas. ¿Qué opinas tú ante una elección cerrada, ante una elección en la que salen los candidatos a promulgarse como ganadores antes de que haya resultados oficiales? Sí, yo coincido en que el diseño institucional que tenemos actualmente está superado, se tiene que revisar y se tiene que modificar, Edgar. Vemos que nuestra clase política siempre le ha costado mucho trabajo colaborar. Hemos tenido casos de gobiernos divididos donde se les dificulta llegar a consensos y acuerdos. Creo que el esquema actual como está, donde está recurrentemente, están obteniendo el triunfo con una tercera parte, como decía el doctor Zacarías, pues no le abona a la legitimidad tan necesaria que debe tener el gobierno. Ya de por sí los gobiernos, las instituciones carecen de credibilidad y de confianza por parte de los ciudadanos, gobiernos con este porcentaje de aceptación y de triunfo, pues dificultan más esa tarea. Yo creo que debe existir un esquema en el que sí permita que existan coaliciones, podría ser la segunda vuelta o como lo decía el doctor Hurtado, pero lo que sí es de que deben ser coaliciones o alianzas de gobierno, donde puedan compartir a lo mejor no todo, pero sí una agenda mínima que los problemas públicos, los problemas que la gente ha señalado en las campañas, lo expresa, lo manifiesta, que puedan compartir esto, porque lo que hemos visto hasta ahora son coaliciones electorales, que tienen el propósito de obtener el poder, de sacar a uno del poder y hasta ahí habría que ver si estas coaliciones realmente han compartido una agenda de gobierno y si se han puesto de acuerdo en ese cincuenta o sesenta por ciento para resolver los problemas públicos de la población. Bien, me gustaría que entráramos un poco a hacer el análisis por estado. ¿Qué les parece si comenzamos con el Estado de México, que es, yo decía, la joya de la corona al comienzo del programa, por la cantidad de gente que vota en el Estado de México y porque lo que representa o representaría una de dos cosas, que salga el PRI del poder o que eventualmente haya una alternancia con el Partido Morena, que en este caso es el que está peleando en ese sentido. Sí, mira, yo quisiera antes comentar un poco lo que decía Mario. Sí, adelante. Que tiene que ver con el asunto de los gobiernos de coalición. A nivel federal ya existe la figura de los gobiernos de coalición. En el Estado de Aguascalientes ya está aprobado, incorporado a su constitución la figura del gobierno de coalición. El otro día me comentaban, hay otro estado, ya está aprobado también, pero lo que sí tengo muy claro es que hace cosa de unos cinco meses o seis, el gobernador del Estado de México propuso una reforma para crear los gobiernos de coalición en el Estado de México. No sé si se aprobó o no, parece ser que todavía no. Pero bueno, ahí está la propuesta y eso significaría entonces que junto con el hecho de que a partir de la reforma del 2014 de la Constitución General de la República, concretamente al artículo 116 constitucional, ahora ya aplica el mismo tope a la sobre representación y existe la prohibición de que ningún partido pueda tener una sobre representación de maletes del 8% en un Congreso local. Entonces esto abre la puerta definitivamente a los gobiernos divididos. Es decir, en el Estado de México, aunque gane Delfina o gane Del Mazo o gane la mamá de Delfina o la mamá de Del Mazo, más bien el papá de Delfina o la mamá de Del Mazo o el papá de Del Mazo, ninguno va a tener mayoría en el Congreso. Parece ser que esto va a ser un hecho irrefutable, ¿sí? A diferencia de lo que ha venido ocurriendo siempre en los últimos años, en los últimos gobiernos, en el Estado de México. Tuvimos un programa con su micrófono, un momento más lo resolvemos. Doctor, ¿el Estado de México es la joya de la corona? El Estado de México definitivamente, sí, por la base electoral de más de 11 millones de electores que dentro de esta cuota de alrededor de 80 millones que representa el universo nacional, definitivamente constituye un número que no repita ningún otro Estado de la República en esa cantidad de potencial de electores. Aquí hay que destacar un tema interesante dentro del esquema que acaba de acontecer en el Estado de México y es el hecho de que un escenario sumamente interesante que representó el papel de las izquierdas, por lo menos en las plataformas ideológicas de los partidos, como es Morena y como es el Partido de la Revolución Democrática, tuvieron una presencia extraordinariamente importante. El avance que tuvieron las izquierdas, nada más que son izquierdas no organizadas o estructuradas, pero las izquierdas tuvieron un repunte bastante considerable. El esquema que presentó Morena, bajo la perspectiva que ustedes quieran, sí es el efecto Andrés Manuel López Obrador, sí es el efecto Eugenio Martínez, sí es el efecto que ustedes quieran, pero y por otra parte el Partido de la Revolución Democrática que presenta un candidato como es Juan Cepeda, que hace un repunte extraordinariamente interesante y que lo coloque por ahí entre entre el tercero o cuarto lugar en cuanto a preferencias de votos, ya lo veremos en cuanto surjan los primeros datos del PREP. Podríamos decir que uno de los temas interesantes que queda dentro del esquema de funcionamiento es el crecimiento que tuvieron las izquierdas en este en este proceso. Tema bastante interesante es el despunte que tuvo de manera verdaderamente dramática el Partido de Acción Nacional y su candidata que se han ido a un lugar muy lejano respecto de los candidatos punteros, incluyendo el candidato del PRD. Entonces, todos estos son elementos extraordinariamente importantes que van a jugar o que son activos con los que comienza el proceso de 2018 porque ya hay una estructura bastante considerable e importante dentro de la generación de las intenciones de voto colocadas en este que, como decíamos, es uno de los padrones importantes de nuestro país. Yo diría dentro del punto de analizar al Estado de México, independientemente de ver el PRI o Acción Nacional, el tema de las izquierdas es un tema muy interesante, tuvieron un repunte extraordinariamente importante, pero al mismo tiempo unas divisiones que los mantienen dentro de esta perspectiva que estamos viendo en este momento. Bien, si gusta terminar con su comentario. Sí, bueno, estaba comentando acerca del gobierno de coalición, entonces es una figura, digo, yo en lo personal no soy muy simpatizante de esa figura, pero digo que, bueno, ahí existe, está la propuesta que se hizo en el Estado de México por parte del gobernador Eruviel y, repito, como decía, sea quien sea el gobernador, lo más seguro es que no tenga mayoría en el Congreso local y eso prácticamente estaría obligando a que se buscara un esquema de coalición, de un gobierno de coalición, que es un poco lo que decía también Mario Ramos. Entonces, a mí me parece que efectivamente el Estado de México es un Estado sumamente importante, no solamente por los once millones de votos que representa, sino también por los resultados que ha tenido por ahí, por ejemplo, el desempeño que tuvo el PRI hace seis años, ¿sí? Por ejemplo, en el dos mil once yo quisiera recordar, para que nosotros miramos nada más la importancia del del cambio que pueda haber en el resultado electoral. En el dos mil once, el actual gobernador Eruviel Ávila ganó con con tres millones dieciocho mil votos contra su segundo competidor, ¿sí? Tuvo solamente un millón veinte mil votos, es decir, le sacó un millón novecientos noventa y siete mil votos. Estamos hablando de que él sacó el sesenta y cuatro punto noventa y cuatro por ciento contra el veintiuno punto noventa y seis por ciento de su segundo competidor, que en ese entonces fue el PRD Alejandro Encinas. Se le sacó más de cuarenta y tres puntos, ¿sí? Entonces, de ese tamaño es el cambio que va a haber ahí, este cambio fundamental que habría, y de alguna manera esto significa también que la candidata Delfina, sea que gane o que pierda, pues está nutriendo de esta tradición, de esta votación que hace seis años el segundo competidor no fue el PAN, sino que el que quedó en segundo lugar fue el PRD y Alejandro Encinas. Entonces, bueno, reitero, creo que sí, con mucho, el, el, este, el Estado de México, pues es la joya de la corona y va a significar y va a ser como el preludio de lo que viene siendo la elección del dos mil dieciocho. Bien, sí, Luis Felipe Bravo Mener, el, el candidato del PAN en esa ocasión. Del PAN quedó en tercer lugar. Tercer lugar. Eh, la pregunta, Mario, ¿es trepitosa la caída del PRI o un gran crecimiento, crecimiento de Andrés Manuel López Obrador que se refleja en la candidatura de Delfina o un poco de las dos cosas? Yo creo que esto lo vamos a poder saber muy bien cuando, este, conozcamos la participación electoral, ¿no? En la elección pasada, sí, hubo una participación de cuarenta y seis punto quince por ciento, menos de la mitad, más o menos, así se ha comportado. Yo creo que en esta ocasión tampoco podemos esperar que haya acudido mucha gente a votar. Entonces, para contestar lo, lo que dices, creo que definitivamente sí hay un cambio, un cambio en la correlación de fuerzas, definitivamente era un Estado en el que el PRI tenía una presencia importante. Hoy en día gobernaba el sesenta y siete por ciento de la población del Estado en municipios muy importantes, pero creo que sí hay algunos indicadores que a la luz de la elección desde el mil dieciocho se empiezan a visibilizar el crecimiento de las izquierdas, ¿no? Que en esta ocasión fueron divididas, estuvieron separadas, pero si sumáramos la votación que recibe Delfina y también Cepeda, estaríamos hablando, ¿no? En esta ocasión no hubo la posibilidad de que fueran en coalición, pero también el PAN, que tiene una votación, este, pequeña, ya han anunciado, ¿no? La disposición de la posibilidad de que vayan juntos a dos mil dieciocho. Entonces, no se ha descartado la posibilidad que íbamos juntos, ¿no? Al PAN, al Morena, al PRD, entonces nos daría, este, un panorama distinto. Lo que yo creo y coincido con lo que se ha dicho en la mesa, sí hay una correlación distinta, va a haber una reconfiguración del mapa político-electoral. Es muy, también muy importante el hecho de que estamos ante la posibilidad de que dos estados que no han tenido alternancia, ¿no? Para otros estados ya es algo normal, en ochenta y nueve fue el primer estado, Baja California que hubo alternancia, Jalisco desde el noventa y cinco, para nosotros ya es normal que unos partidos entren y salgan, pues para estos estados no han vivido eso. Entonces, estamos ante algo novedoso. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más en este programa especial de análisis con respecto a la jornada electoral de este cuatro de junio. Regresamos, no le cambio. Seguimos con cobertura especial, jornada electoral dos mil diecisiete. En su número de primavera, Lubina festeja los cien años de Juan Rulfo, Rulfiana, Julio Estrada, Eduardo Antonio Parra, Juan José Doñán, José Homero, Guadalupe Morfín, Agustín del Castillo, Gabriela Torres, Yolanda Zamora, Javier Ramírez, Rulfiana, Plástica de Pablo Rulfo, Lubina, Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara. Este es un noticiero que nos permite estar actualizados con los acontecimientos más importantes que ocurren más allá de nuestras fronteras, la información de agencias noticiosas nacionales e internacionales, además de analistas que nos ayudan a comprender la realidad en un contexto internacional. Señal global. En esta ruta, tanto ciudadanos como actores políticos convergen. Carlos Martínez Macías, ganador del Premio Jalisco de Periodismo, conduce este espacio plural en el que se le da voz a todos por igual y en el que desde un punto de vista crítico se toma el pulso de los temas más importantes de Jalisco y México. Porque aún hay muchos caminos, solo hay una ruta. La verdad. Ruta 44. Este espacio es más que un noticiero deportivo. Con el análisis puntual y colaboradores que son especialistas en distintos campos del deporte, te informamos todo el acontecer nacional e internacional. Esta es tu cita obligada en la agenda diaria del mundo del deporte. Señal deportiva. 44 noticias. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Estamos analizando las elecciones de este domingo que todavía no reflejan resultados muy claros. Está el avance del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, en los diferentes estados donde hubo elecciones. Coahuila con ligera ventaja para el PRI. En un momento más vamos a revisar los PREP de los diferentes estados, pero vamos a entrar al análisis de este estado de la república. Coahuila, que tampoco ha tenido alternancia, ya lo comentaba Mario, con una hegemonía de gobiernos de los Moreira, por ejemplo. ¿Qué podemos hablar del tema de Coahuila? Bueno, yo creo que es importante, sobre todo por el asunto del, digamos, el problema del narcotráfico que está presente tanto en ese estado como en la zona también del estado de Tamaulipas. Y también porque de alguna manera en este estado que no embalde es uno en donde los cuales no ha tenido alternancia el PRI, pues estará a prueba, diría yo, digamos, una de las maquinarias electorales o de la versión de la estrategia político-electoral PRIista más exitosa, ¿no? Ignoro realmente cómo operen en el caso del Estado de México, pero en el caso de Coahuila, según la información que tengo, consiste prácticamente en una esquema similar al de los comités de defensa de la revolución cubanos, en donde designan a un responsable por cada manzana y por cada cuadra, PRIista, ¿no? Entonces, realmente esto ha demostrado ser también sumamente exitoso, porque son carros completos que ha tenido el PRI en esa entidad, se ha llevado prácticamente todas las diputaciones de mayoría relativa, ha ganado prácticamente, digamos, el 90% de los municipios y al grado tal que se dio el lujo del gobernador saliente, aunque ahorita estén peleados, de dejar a su hermano de gobernador. Entonces, eso es lo que está a prueba. El candidato gobernador del PAN, que actualmente está jugando, que no sé si haya ganado o qué noticias tengas, Edgar, pero... El del PAN. Bien, hay que recordar nada más que hace seis años fue el candidato gobernador que presentó a Acción Nacional y perdió hace seis años. Entonces, bueno, ya debió haber aprendido. Es un político profesional del Partido de Acción Nacional, tengo entendido que fue diputado, senador, diputado federal, entonces, y pues es una persona muy perseverante porque ya la vez anterior había sido candidato gobernador y había perdido con este actual gobernador, Rubén Moreira. Bueno, vamos a hacer una pequeña actualización de lo que está arrojando el PREP en los diferentes estados. Por ejemplo, en Nayarit, con el apenas 0.12% de las actas computadas, hay una ventaja de 39% sobre 26% a favor de Antonio Echevarría, que es el candidato de la coalición PAN-PRD-PT y un partido local, sobre la coalición del PRI-Partido Verde y Nueva Alianza, que tiene como candidato a Manuel Cotajiménez. En el caso de la elección de Coahuila, en este momento, 36.5% para el candidato del PAN, José Guillermo Anaya, contra el 35.6% para Miguel Riquelme, muy cerrada la elección también en Coahuila, también con poco más de 1% de las actas computadas, 1.35%. Y en el caso del Estado de México, el PREP arroja ya un 8.4% de las actas computadas, con ventaja para Delfina Gómez de Morena, con 32.37% y con 30.97% para Alfredo del Mazo en segundo lugar. Ojo, hay poco más de 8%, un poco más adelantado el PREP del Estado de México, pero cerrada también la elección en Coahuila, Bueno, Coahuila representa un punto importante dentro de la geografía del país, ya lo mencionaba Javier, va desde Tamaulipas hasta Baja California y bueno, Coahuila no había tenido ningún esquema de alternancia y efectivamente nos vamos enfrentando con tradiciones extraordinariamente diferentes en las distintas partes en las que este país se está dividiendo, el norte, el centro, el sur del país. Y en el caso de Coahuila, pues constituiría uno de los puntos esenciales, estratégicos que debería y que busca mantener el PRI por la pérdida que ha tenido de todos los espacios de Tamaulipas que pasó a la coalición PAN-PRD, el Estado de Nuevo León, con Jaime Rodríguez el Bronco, una estructura independiente, Chihuahua que tiene a Javier Corral de la misma coalición, PAN-PRD. Y pues nosotros si llegamos a Coahuila, evidentemente que constituye un elemento muy importante para mantenerlo dentro de la geografía electoral. Sin embargo, el hecho de que exista esta disputa cerrada, que también hay que tomar en cuenta que en el caso de Coahuila sí se está renovando el Congreso del Estado, cosa que no está sucediendo en el Estado de México, es solamente el cambio de gobernador, pero acá vamos a tener una estructura sumamente importante de ver cómo se reflejan las fuerzas políticas, los elementos políticos en el Estado de Coahuila. Yo creo que, como dice Javier, pues ya aprendió Guillermo Anaya de un proceso perdido, hay un esquema bastante desarrollado, sin embargo, los resultados que están dando muestran un empate técnico todavía en este momento, no hay una decisión definitiva y perder Coahuila sería para el Partido Revolucionario Institucional una pérdida extraordinariamente importante porque perderían la configuración del norte del país. Gracias. Sí, Edgar, bueno, comentar que hoy en Coahuila están en juego 38 ayuntamientos, 25 diputados en el Congreso local y es muy relevante lo que está haciendo porque en la elección pasada, se comentaba aquí, el PRI obtuvo el triunfo con el 60% de los votos frente al PAN con el 35%. No sabemos, tal vez pueda ganar la coalición opositora al PRI o no, pero a entrada ya está cerrada la elección. Esto va a significar, digo, es una lista nominal de 2 millones 65 mil electores, no tiene el peso como Veracruz, Estado de México, Puebla, Jalisco, pero es importante para el PRI porque lo ha gobernado durante toda la vida, no ha habido alternancia también y tiene algo particular Coahuila, hay muchos partidos locales, la coalición en la que está ahorita participando PRI, Verde y Nueva Alianza va acompañado de cuatro partidos locales y la del PAN lo acompañan dos partidos locales, un fenómeno que en Coahuila ya durante muchos años se ha dado, que sí llegan a tener cierta presencia en los municipios y tienen presencia también en el Congreso del Estado. Entonces, me parece que sí se va a reconfigurar. Observaba que de los 38 municipios, el 73% de los gobierna el PRI. Yo creo que esto se va a modificar definitivamente. Y ahora vamos a analizar el tema de Nayarit, que si bien no tiene una lista nominal tan fuerte como otros estados, bueno, pues también es interesante ver lo que sucede ahí con algunos escándalos que tienen que ver con el fiscal de Nayarit, el exfiscal Edgar Beatty, que parece que eso definitivamente le afectó mucho a un gobernador que aparentemente había cambiado la cuestión de la seguridad, pero que después ya se le relacionó con cuestiones de crimen organizado. Así es, yo pienso que ahí el escenario para el PRI realmente es complicado. Al margen de que se supo lo del procurador Beitia vinculado al crimen organizado, ya el gobernador en funciones no gozaba de mucha simpatía o de una opinión de aceptabilidad y de reconocimiento de su capacidad. O sea, mucha gente decía que en Nayarit gobernaba un sombrero. Es decir, este tipo dondequiera se presenta con sombrero, es una persona que difícilmente puede hilar coherentemente una oración. Es un sombrero el que gobierna ahí. Y ahora eso agrégale tú, a eso súmale un procurador narco que trabajaba con el sombrero y agrégale pues todos los problemas que ha tenido el PRI por los problemas del gasolinazo, los escándalos que ha habido vinculados al presidente de la República, que han afectado mucho al Partido Revolucionario Institucional. Pues yo pienso que realmente ahí tiene el PRI, la situación muy difícil. Creo yo que el dato, en cierta forma, digamos, que vale la pena la reflexión y que no me lleva mucho a una situación de echar campanas al vuelo, pues qué bueno que en todo caso los ciudadanos retomen el destino de su Estado. Pero ahí me parece que el dato que me deja una cierta sensación de ser contrario, digamos, a un auténtico y genuino proceso democratizador, pues es el hecho de que este candidato que parece ser el próximo gobernador, pues es hijo del que fue gobernador hace dos periodos. Y es hijo de la señora que fue la candidata al gobierno del Estado en el periodo anterior. O sea, es una dinastía política la que gobierna y la que va a gobernar ahí. Y entonces eso tiene que ver con el problema de la poca característica democrática que tienen los procesos de selección de candidatos. Ojo, al interior de todos los partidos, no nomás del PRI, por favor, porque muchas veces se dice y señala con dedo flamígero al PRI. El PRI es el ejemplo de la antidemocracia y de todo aquello. A mí que me digan cómo fue posible que por el PAN se hizo de la candidatura al gobierno de Nayarit, el hijo del que fue gobernador hace dos periodos, y el hijo de la señora que fue candidata hace un periodo. ¿Eso es democracia? Claro. Entonces digo, qué bien que los ciudadanos retomen el destino de su Estado en sus manos y ojalá que quiten un sombrero y ya una persona pueda gobernar ese Estado. Pero esa persona es miembro de una dinastía política y yo no creo que eso tenga en el futuro muy buenos augurios. Yo creo que de aquí a seis años vamos a estar conociendo otro tipo de escándalos en el Estado de Nayarit. Bien, voy a una pausa, regresamos para seguir analizando el caso de Nayarit, ligeramente el tema de Veracruz, que si bien no se elige a gobernador, hay cosas interesantes que ver ahí y por supuesto, en general, quién gana y quién pierde eventualmente con algunos resultados que se pudieran confirmar. Regresamos. Seguimos con Cobertura Especial Jornada Electoral 2017 44 Noticias En esta ruta, tanto ciudadanos como actores políticos convergen. Carlos Martínez Macías, ganador del Premio Jalisco de Periodismo, conduce este espacio plural en el que se le da voz a todos por igual y en el que desde un punto de vista crítico, se toma el pulso de los temas más importantes de Jalisco y México. Porque aún hay muchos caminos, solo hay una ruta. La verdad. Ruta 44 Este es un noticiero que nos permite estar actualizados con los acontecimientos más importantes que ocurren más allá de nuestras fronteras. La información de agencias noticiosas nacionales e internacionales, además de analistas que nos ayudan a comprender la realidad en un contexto internacional. Señal global La vejez tiene su belleza. Max Kohn, un simpático escritor de 80 años, protagonista de El Amor Llega Tarde, nos guía hacia la salida por un camino donde no se distingue la ilusión de la realidad. Esa realidad que por el paso de los años empieza a difuminarse. A veces incluso tengo que hacer un esfuerzo para recordar que mi nombre es Kohn. ¿Estás el escritor, Max Kohn? Yo vivo en confusión permanente. Max, es el club de la facultad en Hanover que quieren confirmar para mañana. Pero es imposible. Tengo todo escrito. Año dual, Alemania-México, 2016-2017. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando el tema de los estados en este momento, el tema de Nayarit. Armando, ¿qué visualizas en Nayarit? Parece que la tendencia ahí sí es irreversible. Yo creo que definitivamente juega en este momento ese enorme descrédito que tuvo justamente el arresto del procurador Edgardo Veitia. Y no hay que olvidar también que Nayarit, junto con Sinaloa y Sonora, constituyen una red muy importante dentro de una estructura paralela al propio estado, como es el crimen organizado y muy particularmente el narcotráfico. Y estos aspectos tienen una relevancia fundamental en la opinión de los votantes de Nayarit. Creo que el efecto que produjo la detención del procurador constituye un elemento muy importante que opera en contra del PRI, junto con todos los demás elementos, abonando a lo que decía Javier, junto con todos los demás elementos que se conjuntaron en 2016 de una mala percepción que tuvieron los votantes respecto al Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que la forma en la que va evolucionando el tema y la manera en la que vaya evolucionando el tema en Nayarit no va a tener grandes cambios de aquí a que se dé la lectura oficial de los resultados. Pero definitivamente el PRI gozó de una fama bastante compleja que no pudo revertir en muy poco tiempo. Y bueno, pues no hay que desvincularlo a Nayarit con toda la estructura que va hacia el norte por el Pacífico. Y hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en Nayarit y con lo que pasa en Jalisco. Bien, Mario Ramos. Edgar, algunos datos compartirles. La lista nominal en Nayarit son los 815 mil electores. Se van a elegir hoy 20 ayuntamientos, de los cuales actualmente el PRI gobierna 17. Creo que también ahí es un dato interesante. Algo que destaca del sistema de Nayarit es de que los regidores de mayoría relativa contienden en una demarcación territorial. Los ciudadanos de Nayarit votan, eligen a los regidores de mayoría relativa. De estos son 138 los cuales podrán elegir. Y un dato también que me llamó mucho la atención, que en esta elección, en estos cuatro estados, se registraron 267 candidatos independientes. Esta figura que a lo mejor en esta elección no va a tener mucha relevancia, pero 182 de estos fueron en Nayarit. 182 candidatos independientes se registraron ahí. La mayoría como candidatos a regidores de esos 138 regidores. Y la YIN, ¿no? Y la YIN. Y la YIN. Bueno, hay dos. Hay candidatos independientes, pero ahí echaron mano de esta figura. Y comentar que el Instituto Electoral del Estado de Nayarit sí presenta una serie de dificultades. Tiene una debilidad institucional importante y el INE ha asumido varias de las funciones que le corresponden. Como el PRED, por ejemplo. El PRED, el PRED lo está manejando. ¿En INE? El INE, sí. Ah, sí. Así es. El conteo rápido y también el INE nombró a los secretarios de los consejos municipales y distritales. En fin, ha habido un apoyo importante, incluso de organismos electorales de los estados. El propio Instituto Electoral de Jalisco también les prestó un equipo y les ha venido ayudando. Bien, posiblemente vayamos a escuchar o a transmitir un mensaje de Alfredo del Mazo en breve. El tema de Veracruz, que si bien ahí se eligen alcaldías, pero bueno, puede ser interesante. A lo mejor un comentario. No, bueno, nada más ahí el comentario es en el sentido de lo atípico de su calendario electoral, perdón, de que en esta ocasión nada más eligen alcaldías, como tú lo dijiste. Acaban de elegir gobernador. Un gobernador que acaba de durar creo que un año, ocho meses, ¿no? Dos años. Y este, porque se va a empatar con los demás, con el calendario electoral en 2018. Entonces, sin embargo, creo que sí es importante porque de alguna manera se va a reflejar en los municipios, que son 212, si no me falla la memoria, ¿verdad, Mario? Sí, 212. 212. De los que más tienen, junto con Oaxaca, seguramente, ¿no? Sí, sí, en número. Pero hay unos municipios muy importantes poblacionalmente, empezando por el puerto y la capital, Jalapa, ¿no? Córdoba. Entonces, yo creo que también va a ser importante en términos, ya a la hora de las sumas y de las restas, Edgar, de la población gobernada de cada partido. Porque yo soy de la idea de que la población gobernada para cada partido no debe descontabilizarse a partir de los gobernadores que tengan, sino de los municipios que ganan. Porque donde se gobierna la población es a los municipios. Por ejemplo, digamos, puede haber un municipio en donde un gobernador sea de X partido y, sin embargo, el 70% de la población municipal la gobierna otro partido. Pues yo no puedo decir que lo gobierna aquel gobernador, el partido del gobernador, sino que el partido que gobierna los municipios. Vamos a ver, en este momento están dando cifras en el Instituto Electoral del Estado de México, vamos a escuchar. Comité técnico asesor del conteo rápido, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el primero y segundo lugar de la elección para gobernador del Estado de México. Atentamente, Comité técnico asesor del conteo rápido, los nombres y firmas de los integrantes del mismo. Solicito al señor secretario, integre lo que acabo de leer al expediente del acta de esta sesión. Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del Instituto Electoral del Estado de México para proporcionar información cierta y oportuna el mismo día de la jornada electoral. Quiero reconocer a la ciudadanía su participación, su civismo y su responsabilidad que han quedado demostrados en la jornada electoral del día de hoy. Confirmamos que es por la vía pacífica y a través del sufragio ejercido en libertad como se determinan los puestos de gobierno y representación. Hoy el Estado de México ha demostrado su compromiso con la democracia y su madurez cívica y política. Adicionalmente, me gustaría recordarles que el programa de resultados electorales preliminares PREP seguirá funcionando durante el resto de la noche y hasta las 18 horas del día de mañana. Sus resultados podrán ser consultados a través de la página del Instituto Electoral del Estado de México y las de los difusores oficiales, donde además estarán disponibles las imágenes de las actas de todas las casillas capturadas en abono a la certeza del procedimiento. El Instituto Electoral del Estado de México agradece la contribución de todas y todos los funcionarios de casilla, de nuestros capacitadores, asistentes electorales y sus supervisores, y la participación de millones de mexiquenses quienes han hecho posible una elección exitosa. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, es un honor reconocer y agradecer… Bueno, pues ahí lo que dice Pedro Zamudio, el presidente del Instituto Electoral, pues dice que hay una diferencia significativa entre el primero y el segundo lugar, aunque van a seguir los resultados del PREP durante la noche. Algo que quieran comentar sobre el tema de Veracruz y tenemos que ir ya cerrando el programa para comentarios adicionales a manera de conclusión. Bueno, pues efectivamente el tema de Veracruz es un tema bastante atípico respecto de todo la conformación de las estructuras de votación que hay en los diferentes estados. Tenemos un gobernador que prácticamente acaba de tomar posesión, ahora vamos a tener presidentes municipales y el año próximo ya vendrá el Congreso y vendrá también otra vez cambio de gobernador. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Bueno, pues fue una disputa extraordinariamente compleja como la que sucedió el año pasado y que viene también de un exgobernador, de un par de gobernadores como Fidel Herrera y el gobernador que está ahora justamente… Javier Duarte. Javier Duarte. Javier Duarte en dificultades. Entonces, todo esto marcó una distancia y una diferencia extraordinariamente importante en los procesos de elección del año pasado que hacen que gane Miguel Ángel Llunes, que viene de una tradición del PRI y de repente pasa al PAN. Y entonces ahora, ¿cómo queda la geografía del Estado? Pues es un tema estratégico muy importante para saber quién va o qué tendencia política va a gobernar uno de los estados más poblados del país. Muy bien. Mario. Sí, definitivamente sí es uno de los estados importantes. 5.500.000 electores, 212 ayuntamientos, que durarán estos presidentes municipales cuatro años. Ya lo decía el doctor Hurtado, el gobernador solo quedará dos años. Yo creo que también es importante en la suma, en la reconfiguración del Estado. Bien. ¿Algún comentario para concluir antes de irnos, doctor? Pues yo creo que valdría la pena. Bueno, vamos esperando los resultados, vamos viendo qué es lo que pasa. Pero pues al margen de quiénes sean los perdedores o los ganadores, creo que sobre la base de lo que conozcamos hoy en la madrugada, ya definitivamente creo que alrededor de las 12, 2 de la mañana ya podemos tener algo más en firme, se va a poder entonces establecer alguna tendencia o prefigurar algún escenario para el 2018. Por lo pronto, pues yo diría que simplemente habría que resaltar que el mapa de la pluralidad política en México se ha venido afianzando. Creo que ha irrumpido o irrumpe un cuarto competidor muy importante, que en ocasiones ha desplazado al segundo competidor tradicional, segundo competidor. Y pues ahora sí, pues los que habían dicho que siempre pasamos de un esquema de que siempre había sido bipartidismo, luego el tripartidismo, y pues creo que ahora ya estamos en el cuatripartidismo, ¿no? Ya estamos ya no de dos partidos, pasó la época del partido único, partido hegemónico, el bipartidismo, el tripartidismo. Pues estamos en un cuatripartidismo definitivamente, y yo creo que esas cuatro fuerzas, pues con muy buenas y acreditadas credenciales, llegan a la elección del 2018. Hoy, en estas elecciones que se suscitaron en cuatro estados, digamos que fueron las escaramuzas de lo que viene al 2018, y habremos que estar al pendiente. Bien, voy a hacer un enlace con Claudia Telles, ella está en el Estado de México, quien nos tiene un reporte de última hora, justamente con este anuncio que hizo el Instituto Electoral Local del Estado de México. Adelante, Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo al auditorio. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, presentó ya los resultados del conteo rápido realizado por este instituto. Indicó que estos resultados tienen un nivel de confianza del 95%. Aclara que los resultados oficiales se darán a conocer una vez que inicie el conteo de los votos el próximo miércoles de manera oficial. Sin embargo, indica que estos son resultados y son las tendencias de la votación que arrojó este conteo rápido. Indica que la panista Josefina Vázquez Mota tendría una votación superior de 1.57%, en tanto que el prista Alfredo del Mazo se ubicaría con una votación superior del 33.59%, seguido de Delfina Gómez de Morena con una votación superior del 31.57%, en tanto que el prista Juan Cercera se ubicaría con una votación superior del 18.78%. El petista Óscar González Yañez, quien incluso rechazó por Delfina Gómez de Morena, también recibió votación y se ubicaría con una votación superior del 1.13%. La participación ciudadana, según este conteo rápido, se ubicará entre el 53 y el 54%. Es lo que se está diciendo en este momento en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Muchas gracias, Claudia. Hasta luego. Bien, estamos concluyendo. Dos comentarios rapiditos. Pues definitivamente esto muestra que la estructura política en la que está sustentada el ejercicio de partidos va a tener que sufrir un análisis, un análisis muy complejo, muy de fondo, para poder reestablecer la estructura de representación que los partidos tienen. Y yo creo que estamos en el preámbulo de esta discusión que deberán tener los partidos. Mario. Bueno, por los datos que indica en el Estado de México del conteo rápido, se estima que hubo una participación del 53 o 54%. En la elección pasada fue 46.15%. Parece que estaría la participación más alta. Y bueno, pues esperar a los resultados oficiales. Así es. ¿Algo más, doctor? No, pues muchas gracias, nada más. Muy bien. El doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, Armando Zacarías. Él es miembro del Departamento de Estudios Políticos de la UDG, jefe del Departamento de Estudios Políticos. Y también Mario Ramos, quien es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Yo soy Edgar Olivares. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de las 7 de la mañana, toda la información ya con resultados más precisos en señal informativa. Gracias. Muy buenas noches. Jornada Electoral 2017